Ni al sabio ni al hijo, tan solo quiera que yo te sirva. Señor, me admiramos los ojos, sonriendo. Te has dicho mi nombre, en la arena, déjalo mi barca, junto a ti buscaré otro más. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni placa. No lo tienes y sin mi trabajo. Señor, me admiramos los ojos, concierto. Señor, me admiramos los ojos, sonriendo. 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 Señor, me admiramos los ojos, sonriendo.